La construcción del paso a desnivel en el redondel de San Juan Opico de la Libertad inició en mayo pasado y a la fecha los trabajos tienen un 20% de avance, según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. El funcionario especificó que la obra tiene una inversión de 17 millones de dólares, que incluye la construcción de cuatro carriles. Como ustedes pueden ver, ya se construyeron los primeros dos estribos que van a sostener las vigas del puente. Ya se empezaron a colocar, solo hoy, a más tardar mañana, pues vamos a colocar nueve vigas que componen este primer puente. Y pues del otro lado, del lado más cerca de Santa Ana, pues en unos días vamos a estar colando también uno de los estribos del puente. La obra conectará con el viaducto de Los Chorros, un proyecto que planean iniciar este año de acuerdo al titular de Obras Públicas. Las ofertas se van a presentar de construcción el día 31 de octubre, esa es la fecha que se tiene contemplada, y luego pues vamos a una etapa de evaluación de ofertas. Este mismo año van a haber máquinas en todo el tramo, desde Las Delicias, desde Santa Tecla hasta este sector, realizando el proceso de construcción de esa carretera. El Ministerio de Obras Públicas también ha lanzado a licitación la ampliación de la carretera del litoral, la cual tendría un costo inicial de 203 millones de dólares. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.